30.896 viajeros se movilizaron por el aeropuerto Yariguíes entre enero y marzo de 2018. Esta cifra con relación al mismo periodo del año anterior muestra un decrecimiento del 5,31%, es decir, que alrededor de 1.733 personas no viajaron por esta terminal aérea. En el primer trimestre del año tenemos un tráfico de pasajeros como balance de 30.896 viajeros, es decir, se presentó un decrecimiento del 5,31% respecto al mismo periodo del 2017. Esto quiere decir que de enero a marzo dejaron de movilizarse alrededor de 1.733 pasajeros en comparación a la misma época del año anterior, cuyo registro cerró en 32.629 pasajeros o viajeros. Según la Concesión Aeropuertos de Oriente, este comportamiento va a la baja en el tráfico de pasajeros por el aeropuerto Yariguíes podría obedecer al alto costo en los pasajes aéreos. Afectó también el comportamiento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto como tal, corresponde a la disminución de operaciones por parte de la aerolínea que opera en este terminal aéreo y que generó o causó una disminución sensible también en los pasajeros, ya que una de sus frecuencias o uno de los vuelos o itinerarios como tal frecuentes en el aeropuerto quedó suspendido y es el vuelo del mediodía. Por ende, ante la disminución de las operaciones, pues obviamente se reduce también el número de viajeros hacia este destino. Asimismo, la cifra total de pasajeros que ha salido por la terminal aérea en el primer trimestre fue de 15.965, mientras que en el mismo periodo de 2018 fue de 17.020 pasajeros.